¿Qué onda chavos? Pues este es un video rápido, nada más para venirnos a invitar, ya es un poco tarde, pero bueno, venirnos a invitar para que asistan este próximo sábado 24 de agosto al torneo que vamos a realizar con las categorías Speed Baronil, Speed Femenil y Freestyle. No va a haber costo, es totalmente gratuito, esto va a ser en el Monumento a la Revolución, el torneo se llama Revolución, torneo Revolución, y sí, va a ser ahí, para que asistan este sábado 24 de agosto y se lancen y ya saben todo lo que hay y demás en los eventos que realizamos. Para los que me van a preguntar si va a haber la categoría de Hard, todo depende, depende de cuántos participantes haya en las categorías principales, ¿por qué? Porque tenemos el tiempo súper contado, realmente va a ser súper, súper contadisísimo, entonces dependiendo de cuántos haya en el varonil, femenil y freestyle, ya veo si hago el Hard. Obvio, tienen que llegar temprano, viene desde las 9 y media a 10 para que se inscribamos, porque 2 en punto, 2 y media, ya estoy exagerando, neta, neta, vamos a empezar, porque sí, debo de sacar ese vente rápido, por cuestiones de tiempo, Entonces, se lanzan, es un video súper, súper rapidísimo, lo estoy haciendo ahorita, porque ya me confirmaron muchas cosas, ya está esto, ya está el otro, ya está aquello, entonces, pues, láncense, y ahí los esperamos este próximo sábado, torneo Revolución, ahí, cualquier cosa, ya se la saben, déjenlo en mi Face, agréguenme, este, con el correo electrónico de dialam2.com, y, pues, ahí nos estamos viendo este próximo sábado, en el Monumento a la Revolución.